Te perdonaría Si tuviera tiempo Pero la verdad estoy muy ocupado Márcame un día Pero te lo advierto No estoy interesado Te perdonaría Pero te lo importa Perdonar a alguien que abusó de tonta Te haré también tus besos Pero te mando A los de tu boca Te perdonaría Si fuera mi nota Pero te daré en el amor mi vota Me comió tu cuerpo en algunas ocasiones Hoy prefiero sopar Te perdonaría Pero no es lo justo Te haré como el ser de la misma ni suelto Te explico